Ciencia y espiritualidad, opuestos y reconciliables o complementarios. ¿Qué relación existe entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Son dos campos del conocimiento opuestos e irreconciliables? ¿O pueden complementarse e integrarse para darnos una mirada más integral acerca de la vida y de nosotros mismos? De eso te vamos a hablar en el video de hoy. ¡Ya comenzamos! Tradicionalmente, siempre existieron cuatro diferentes caminos para la evolución del ser humano. La ciencia, el arte, la filosofía y la espiritualidad. Cualquiera de estos caminos lleva al desarrollo y realización del ser humano, como cuatro caras o lados de una misma pirámide en la cual todos llevan o culminan a la cúspide. Sin embargo, en los últimos 2000 años, debido a un complejo proceso histórico, estos caminos entraron en conflicto entre sí y muchos perdieron su sentido original y pasaron a significar algo completamente diferente. Podemos tomar como ejemplo la filosofía, que en su etimología está compuesta por filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Por lo tanto, el significado de la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Y por tanto, si hablamos de sabiduría, naturalmente estamos hablando de la existencia de verdades a las cuales el ser humano puede aspirar a conocer y a comprender. Hoy, sin embargo, aunque siempre hay excepciones, la palabra filosofía o el sentido de la filosofía pasó a significar una especie de pasatiempo intelectual, un ejercicio mental basado en abstracciones y carente de valor real, que niega o relativiza la existencia de verdades. Pero hoy no vamos a hablar sobre la filosofía, sino sobre la relación entre otros dos caminos de evolución, que es la ciencia y la espiritualidad. Como explicamos, en la antigüedad estos caminos no eran contradictorios ni estaban en conflicto entre sí. Los grandes filósofos eran a su vez, por ejemplo, científicos y guías espirituales. Existía un solo conocimiento que era integral. Ejemplo de esto tenemos a Hipócrates, a Pitágoras, a Ptolomeo o Aristóteles, por nombrar algunos ejemplos. Sin embargo, en Occidente, alrededor del año 300 d.C., se produjo un quiebre, una profunda crisis y ruptura, a partir de la cual estos diferentes caminos se fragmentaron entre sí y entraron en conflicto. A partir de este momento se prohibieron muchos de los conocimientos científicos que ya se conocían, y cualquiera que los practicara o difundiera era perseguido, ya que esos conocimientos se salían del dogma de lo establecido. Esta etapa duró muchos siglos y fueron perseguidos grandes pensadores, científicos y filósofos como Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, etc. Sin embargo, como la historia es pendular, luego se pasó al polo opuesto, y en el siglo XVIII entramos en la etapa llamada iluminista o de la ilustración, etapa en la cual se pasó a creer que por medio de la razón todo era posible, y de cualquier forma de espiritualidad o saber trascendente o metafísico, era un vestigio de una etapa primitiva y arcaica de la humanidad que tarde o temprano iba a ser superada. Estos son solo dos ejemplos del conflicto que existió entre ambos saberes en los últimos 2000 años. Lógicamente con esto no pretendemos ser exhaustivos, y hay muchos más ejemplos y eventos históricos importantes que podríamos mencionar. Pero continuando entonces con la historia, en especial durante el siglo XX, comenzaron a difundirse posturas más abiertas y más holísticas que reconocen la importancia tanto del saber científico como del saber espiritual, y reconocen a su vez que ambos son necesarios para que podamos evolucionar como humanidad y vivir en un mundo más humano en un sentido tanto físico como psicológico como espiritual. Y hoy vamos a hablar de esta perspectiva, propia de algunas de las mentes más avanzadas y modernas en el verdadero sentido de la palabra, como puede ser Gurdjieff, Jung, Krishnamurti y Yogananda, entre otros. Entonces, para poder integrar ambos conocimientos, primero tenemos que comprender cuál es la finalidad o meta de cada uno de estos campos del saber humano. Pero antes de comenzar, es importante hacer una pequeña aclaración. Cuando hablemos de ciencia, nos vamos a referir a cómo se le entiende hoy en día. Es decir, un conocimiento que trata con ese aspecto de la realidad y de la experiencia humana que se puede someter a la observación empírica, es decir, a través de los sentidos físicos y a la medición. Hacemos esta aclaración porque en la antigüedad, cuando se hablaba de ciencia, se tenía una concepción que era mucho más amplia y mucho más integral, ya que en la ciencia también se incluía la espiritualidad y muchos otros campos del saber humano. Entonces, comencemos por el principio. La ciencia se ocupa de estudiar el mundo objetivo de la materia, que ha llegado a explorar en este tiempo con cierto nivel de maestría. Hablamos del mundo físico, tanto en relación a lo infinitamente grande, como los planetas, soles y galaxias, como también a lo infinitamente pequeño, moléculas, átomos y partículas subatómicas, etc. En relación a este último punto, se abre un nuevo campo del conocimiento, que es la física cuántica, en la cual no nos vamos a adentrar en el video de hoy. Sin embargo, además de este mundo externo objetivo, que estudia la ciencia y que podemos percibir a través de los sentidos, existe otro mundo, que es nuestro mundo interior. Este es el mundo de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de los valores y de las aspiraciones humanas. Cualquier enfoque de la vida del ser humano que deje de lado alguno de estos dos mundos, naturalmente va a ser parcial y nos va a llevar a errores, a conflictos y en última instancia alguna forma de sufrimiento. Esto es bastante simple. Si consideramos que lo único real es el mundo espiritual o metafísico y negamos o desvalorizamos la realidad física y con ella nuestro propio cuerpo, claramente nuestra mirada va a ser muy parcial. Pero si nos vamos al extremo opuesto y decimos que lo único real es lo que podemos percibir con los sentidos y todo lo demás no existe, incluidos nuestros pensamientos, emociones y estados internos, entonces también vamos a caer en un error. Veamos entonces la finalidad o meta tanto de la ciencia como de la espiritualidad. La ciencia, siempre que sea utilizada en un sentido positivo, porque como cualquier otro instrumento se le puede dar tanto un uso positivo como uno negativo, ayuda a reducir el sufrimiento físico de las personas y facilita muchas cosas y tareas en nuestra vida, en el campo de la medicina, por ejemplo, gracias al descubrimiento de la penicilina, hoy podemos combatir enfermedades infecciosas para las que antes no teníamos cura. Pero no podemos dejar de mencionar que cuando no se hace un uso positivo de la ciencia, ésta es capaz de causar enormes sufrimientos físicos. Ejemplos de esto tenemos de sobra, desde la explotación de la naturaleza y del hombre producto de la era industrial, hasta la industria armamentística, que se dedica básicamente a diseñar sofisticados artefactos para matar seres humanos, siendo su extremo el desarrollo y el uso de armas nucleares. Sin embargo, los seres humanos no somos solamente seres físicos y por lo tanto no sufrimos solo físicamente, sino que también somos seres psicológicos y sufrimos a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestra mente y a nivel de nuestro mundo interior. Y para este tipo de sufrimiento necesitamos de otro conocimiento, de un saber diferente del que nos proporciona la ciencia, que nos ayude a aliviar el sufrimiento psicológico y emocional y que nos brinde respuesta a los conflictos y a las preguntas existenciales del ser humano. Esta es la finalidad de los diferentes caminos espirituales auténticos que han existido a lo largo de todos los tiempos, es volver a unir, religar al ser humano con lo superior, con lo trascendente en sí mismo. Así que como podemos ver, cuando analizamos desprejuiciadamente ambos campos del saber, nos damos cuenta que no existe contradicción real entre ambos. Ambos ocupan de aspectos o niveles diferentes de nuestra vida y los seres humanos participamos y necesitamos de ambos. Vivimos en ambos mundos, en un mundo físico y también en un mundo interior, psicológico y espiritual. Hoy ya contamos con sistemas y conocimientos muy avanzados que integran a su vez los últimos avances de la ciencia con la sabiduría de los caminos espirituales, como son el cuarto camino de Gurdjieff o la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Obviamente hay mucho más para decir sobre la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Esperamos que el video de hoy les haya gustado. Si les gustó, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y a continuación les compartimos una invitación a nuestro próximo curso online donde profundizamos en los diferentes sistemas de autoconocimiento que enseñamos en nuestra escuela. Hasta la próxima. Desde la Escuela Astlan de Psicología y Filosofía te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Astlan con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. ¡Te esperamos!